Bueno, ¿por qué estoy aquí yo? Yo estoy a punto de cerrarme a Rango Diamante en la compañía de Monotech y precisamente, ¿qué me está ayudando? Que estoy automatizando mi WhatsApp. Yo ya no busco prospectos en la calle, yo ya no hago reuniones caseras. Yo todo lo hago por redes sociales. Yo solamente con este sistema he automatizado mi WhatsApp, he enseñado plantillas tan interesantes que la gente no duda en buscarme y decirme, ¿sabes que yo quiero consumir el producto o yo quiero hacer el negocio? Como lo dije yo en mi presentación pasada, toda persona que tenga una profesión, que tenga un negocio, así que lo que tenga y que quiere llegar a cientos, a miles o millones de personas, necesita del marketing digital. Todos necesitamos. Entonces, lo que hace Builder es que son más de 20 o más mil cuentas. Pero bueno, simplemente con los autoresponder que tienes para programar a tu Facebook, si alguien te manda un mensaje, no a tu página, a tu Facebook, y tengas algo que le conteste, pero Facebook, por ejemplo, está limitado. O sea, sí tienes ahí dentro de las páginas. Pero esto no. Y el WhatsApp de negocio no es tan limitado. O sea, tú puedes cargarle toda la información, videos, lo que tú quieres, para que respondas. O sea, sería un sistema en el cual trabaja el piloto automático. Aunque tú estés durmiendo, pero imagínate que todos tienen sus negocios, hacen cinco publicaciones en la mañana y hacen cinco en la noche. Pues la gente que, de las plantillas que publicaron de sus negocios en la mañana, pues los va a contactar durante el día. Pero de la gente que publicaron en la noche, los van a contactar a los alumnos, una, dos, tres de la mañana, y tú no le puedes contestar. Pero con esto que hemos aprendido, yo ahorita tengo mi WhatsApp y aquí está sonando contactos que me llegan pidiéndome la oportunidad para automatizar sus negocios. Sí funciona. Y yo creo que con esta oportunidad, yo ya ni rango de amante ni me noté, porque ya es un capricho. O sea, yo llevo un poco más de un año, yo dije, yo lo voy a lograr. Yo me hice plata en un día, me hice oro en cinco semanas. Soy muy conocido, y por eso este Luis lo sabía que yo no quería dar mi nombre acá. Me ponía Jesús. Pero bueno, al fin de cuentas, esto no es otro multilevel, simplemente es una herramienta que necesitamos. Todos los que hacemos redes de mercaderos o todos los que hacemos negocios, necesitamos esto. O sea, la verdad es que quien no lo ocupe está trabajando a la forma antigua de los padres y los abuelos y nada más cansándose, cuando ahora ya hay tecnología. O sea, ya, como decía una señora cuando dio una presentación, en el futuro nos atropelló, entonces hay que aprovecharlo. Quien no aproveche la tecnología hoy en día, va a, o sea, el camino va a ser más largo para las personas, en lo que sea. Ahora, que, como lo digo en mi libro precisamente, bueno, el que pongo, no que sea mi hogar, lo peor que podemos hacer hoy en día es quedarnos con un solo ingreso. O sea, un solo ingreso, imagínate, ahora, no tienes tanta gente como tú esperas, pero sabes que tienes acá otro ingreso. Pero aparte de que es un ingreso a la plataforma, es un ingreso muy fuerte, está palancando para lanzar cualquier negocio, ahora sí que a las nubes, ¿verdad? Que cualquier negocio. Entonces, recuérdame tu nombre, ¿cómo te llamas a mí? Luz. Bueno, pues yo también soy mexicano, por eso me escuchas hablar así. Sí, claro, te llamas en todo. Sí, yo estoy radicando aquí en Colombia, y ahorita, pues estoy trabajando en Colombia, y yo necesitaba una herramienta como esta, y yo vi varias para automatizar, de hecho, la mayoría de líderes de todas las empresas que tienen un crecimiento masivo, usan este tipo de plataformas, o sea, ellos se automatizan, a veces tú dices, ¿cómo trajo tanta gente? Bueno, pues ellos se automatizan esto, hacen publicaciones masivas, la gente, citan a la gente, los invitan a un Zoom, yo invito así, a mi gente de México a un Zoom, como ahorita tengo invitados. Entonces, yo te digo, ahorita tal vez tengas dudas, pero date la oportunidad de checar nuevamente otra presentación, a la persona que te invitó, para que te mande, algo donde tal vez se vean un poquito más de imágenes, y lo puedas entender mejor, hay videitos de 7 minutos, que explican muy bien, entonces yo te diría, no lo dudes, pero conócelo bien, porque te estás quitando, 100 dólares diarios, de tu bolsillo, que es lo que yo estoy ganando, y a veces más, y Jordan lo sabe, yo no llevo ni un mes, y he ganado más de mil dólares aquí, y nada más invertí, 49 dólares, cuando en Unotec invertimos casi, casi 8 mil, bueno, 8 mil pesos mexicanos, que vendrían siendo, sobre millón y medio colombianos, más o menos, entonces, aquí sobre 50, y han ganado muchísimo más, entonces, llévalo de la mano, fortalezcan, todos los que están aquí, tienen que tener esta herramienta, para fortalecer su negocio, así de simple, de verdad, eso es todo. Hey Networker, ¿cómo estás? Te habla Bayron Villalobos, desde Costa Rica, primero felicitarte, porque estás en la industria correcta, y en el momento adecuado, pero bueno, no es de eso que quiero hablarte, quiero decirte, que si estás comenzando este negocio, quiero decirte, que si ya tienes tiempo, y no tienes éxito, es probablemente, porque lo estás haciendo la antigua, probablemente, si te dijeron, que invitaras a montores de personas, que tuvieras una lista interminable, de personas, que los llamaras a todos, para invitarlos a tomar café, a un hotel, a una conferencia, con el cuento, de invitarlos a tu negocio, lo estás haciendo mal, y vas a perder amigos, quiero decirte, que soy uno de los rangos, más altos de mi compañía, en Latinoamérica, y todo lo he logrado, desde mi casa, desde mi computadora, con las herramientas, y las estrategias correctas, quiero decirte, que, ni una persona, que conocía yo anteriormente, ni un amigo, está en mi red, en mi negocio, tan siquiera un familiar, está en mi red, en mi negocio, tan siquiera nadie, de mi país, está en mi negocio, tengo equipo en Colombia, tengo equipo en Argentina, en Chile, etcétera, y todo lo he logrado, desde mi computadora, y eso es lo que quiero, mostrarte hoy, dale click, al link que tienes acá abajo, para comenzar, con las estrategias, y las herramientas correctas, nos vemos adentro, y te voy a enseñar, como lo hago, listo, chao, chau, chau,